El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara ya tiene listas las dos mociones que presentarán al Pleno el próximo 5 de septiembre. Turismo y deporte son los ámbitos que abarcan sus ideas. La primera es la creación de una línea turística que se llame Guadalajara Misteriosa y Naturaleza Mágica, donde se creen rutas con las leyendas y personajes de la ciudad. Existe esa Guadalajara oculta, está presente en nosotros, esa Guadalajara mágica, y hay un montón de leyendas, de cuentos y lugares llenos de misterio y muy mágicos. Guadalajara ha sido siempre un lugar de manifestaciones, de creencias, de fe, de religiones, paganas también, de mucho misterio, y tenemos que explotar todos estos secretos. El objetivo es hacer del turismo en la ciudad algo más divertido que las tradicionales visitas guiadas y además implicar a los jóvenes con una aplicación móvil estilo Pokémon GO para descubrir enclaves enigmáticos. Para ello queremos crear una aplicación móvil muy atractiva. En la línea del juego de Pokémon que vemos, que muestre los principales lugares y monumentos y misterios que hay en la historia y en la cultura de la ciudad de Guadalajara. La aplicación móvil será una puerta maravillosa a conocer la ciudad de Guadalajara. La idea también es incluir la biodiversidad de la ciudad en sus parajes verdes dentro de estas rutas. Por otra parte, desde Vox también quieren cambiar el nombre del campo de fútbol Pedro Escartín por Pablo Ramos. Queremos recalcar otra vez, resaltar la figura de Pedro Ramos, para que sea nombrado como representante de todos los aficionados, de toda la afición al fútbol de Guadalajara. Poniendo su nombre al estadio municipal, creo que honramos su memoria. Se trata de una iniciativa que hace unas semanas, con la noticia del fallecimiento de Pablo Ramos, inundó las redes sociales e incluso se recogieron firmas para pedir el cambio.